¡No más! ¡No más, por favor! ¡Por favor, no hay que verlo! ¡Freddy, Freddy, ayúdenme! ¡No te vas como hombre! ¡No te vas como hombre! ¡Déjame pasar, por Dios mío! ¡Toma, te vas a matar! ¡Defiéndase! ¡Defiéndase! ¡Se te cae conmigo, va a que lo mato también! ¡Lo mato! ¡Ay, vaya, Freddy, vaya que lo va a matar! ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar! ¡Dos Fernando, por favor! ¡Dos Fernando, déjame! ¡Dos Fernando, déjame! ¡No me vas a matar, Simon! ¡Haz algo, Simon, que lo va a matar! ¡Hoy, si me corro, me mata a mí, no! ¡Dale, tú no lo vas a matar! ¡Ay, no! ¡Dúnteme! ¡Dúnteme, Freddy! ¡Pero me vas a matar, te vas a matar, macho! ¡Toma! ¡Ay, no te vas a matar! ¡Nadie, usted me va a pintar a Letty, ¿me entendió? ¡Dos, por favor! ¡Dos, por favor! ¡No más, por favor! ¡No más! ¡A ver, valiente! ¡A ver, hombre! ¡Venga para acá y usted quita así, si no lo quito! ¡Dos, Fernando, por favor! ¡No, yo no! ¡Le dije que no se metiera, Simon! ¡No quiero que nadie se mete en este pleito! ¡Cálmese ya! ¡Ah! ¡Amarren esas bestias! ¿Será que ya se acabó el escándalo? ¡Muy bonito, ¿no, don Armando! ¡El distinguidísimo presidente de Comoda! ¡Venir aquí a armar bochinche hincho de la perra! ¡Dios mío! ¡Pero qué está pasando aquí! Ahora sí, ahora sí, todos están calladitos, ¿será que ya pararon el escándalo? ¡Muy bonito, don Fernando Mendiola! ¡El distinguidísimo presidente de conceptos! ¡Venir aquí a armar semejante alboroto! ¡Claro, es que al señor no le basta con venir a estos barrios a armar un quilombo, ¿no? ¡Mire, sabe qué! Usted no debería ser Armando Mendoza, sino Armando bochinche ¡Claro! Al señor no le importa perturbar la paz de una enferma Ni la de sus vecinos Porque no sabe respetar El dueño de conceptos ¡Respete! Por favor, pídale disculpas a doña Inesita Perdón Vamos, Nicolás, móntese, yo manejo Móntese, móntese, vamos Uy, por favor, pídale disculpas a Inesita de mi parte Yo creo que no es suficiente A mí se me caería la cara de vergüenza Tomá, súbete, yo manejo, mamá No, ahora sí lo retrasaron del todo ¡Eso no se queda así! ¡Ve que me cogió mal! ¡Mal parado! ¡Ay, Dios mío! Pero lo dejaste como Santo Cristo, eres una bestia Esto no se va a quedar así ¡Te voy a matar! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate, cállate! ¡Ya cállate, toma y cállate! ¡Te voy a matar! Está vomitando No, 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 mirale, Rector Está vomitando Ay, mire, vámonos, vámonos para adentro Vámonos para adentro, sí ¡Ay, sí! Sí, 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 sí Todo el mundo adentro Todo el mundo adentro, todo el mundo adentro ya ¡Vamos adentro! ¡Sara! ¡Sara, vente, vámonos! Es una bestia, Fernando Buenas noches, don Fernando Ya más calmado Disculpenme, pero lo hice por su bien Con permiso No, 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 no! CC por Antarctica Films Argentina